Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo desde el canal Recursos Educativos Recuedu. Hoy seguimos con el séptimo podcast del canal que tratará sobre la escritura de la sección Discusión y conclusiones del artículo científico. Es un tema muy importante dentro de la redacción académica, por lo cual quedaré atento a los comentarios para ampliar sobre el tema y leer diferentes opiniones. Este podcast pertenece a la serie Publicación y Edición Científica, específicamente la elaboración de artículos científicos. Si no has escuchado los demás episodios, te invito a que lo hagas. El enlace a la lista de reproducción la dejo en la descripción. También en la descripción puede encontrar los enlaces a las lecturas para ampliar sobre el tema. Recuerda suscribirte al canal para que estés al tanto de los siguientes podcasts y videos. Entrando en materia, la sección de discusión de un manuscrito puede ser una de las más difíciles de escribir, ya que requiere que piense en el significado de la investigación que ha realizado una sección de discusión efectiva. Le dice al lector qué significa su estudio y por qué es importante. En la discusión se resumen, interpretan y extrapolan los resultados. Se analizan sus implicaciones y limitaciones y se confrontan con las hipótesis planteadas, considerando cómo ha sido la perspectiva de otros autores. La discusión resulta más difícil de definir que las demás secciones de un artículo científico. Muchos artículos son rechazados por los editores de revistas a causa, precisamente, de una discusión deficiente, aunque los datos del documento sean válidos e interesantes. En la sección de discusión en artículos científicos se presenta cómo los resultados son interpretados por el investigador, tanto a la luz de la hipótesis planteada como a la luz de lo que otros autores dicen o han encontrado sobre el tema. Se trata de discutir qué significan los resultados y por qué ocurrieron de ese modo las cosas. O sea, en el estado general de interpretación de los datos a la luz de la totalidad de la evidencia disponible, incluida las fuentes de sesgo e imprecisión, o sea, la validez interna y la discusión de la validez externa, incluyendo las medidas cuantitativas cuando sea posible. Por supuesto, para la discusión de resultados necesariamente se ha debido realizar el proceso de recolección de información, ya sea cualitativa o cuantitativa, mediante datos primarios, o sea, los que son tomados directamente de los participantes del estudio, mediante entrevistas, cuestionarios, observaciones, mediciones, etcétera. Y secundarios, por medio de revisiones de documentos ya existentes como artículos, historias clínicas, reportes estadísticos, bases de datos, reportes de otras investigaciones, etcétera. ¿Cuáles son las características y componentes de la discusión de los resultados? En aras de mantener una estructura homogénea de la sección de discusión, ésta debe contener al menos los siguientes elementos. En primer lugar, que se haga la interpretación de los resultados encontrados en el estudio. Esto implica traducir los hallazgos a un significado práctico, conceptual o teórico. Deben presentarse estas interpretaciones en el mismo orden lógico en el que se presentaron los resultados. Otro punto importante es que se reflexione sobre las implicaciones de estos resultados. O sea, los investigadores suelen hacer sugerencias acerca del modo en que sus resultados podrían emplearse para mejorar la práctica de la ciencia en cuestión y pueden hacer recomendaciones encaminadas a incrementar el conocimiento en ese campo específico, profundizando en las investigaciones. Otro punto importante es que se incluyan las potenciales limitaciones del estudio. A menudo el investigador se encuentra en la mejor posición para plantear las limitaciones del estudio, como diferencias de la muestra, problemas de diseño, dificultades en la recolección de datos, etc. El hecho de que en la discusión se presenten estas limitaciones demuestra a los lectores que el autor estaba consciente de ellas y que quizás las tomó en cuenta al interpretar los resultados. En términos generales, la discusión, según Robert Dade, uno de los principales autores sobre redacción científica, debe ser clara y consistente con los resultados. Sus características más relevantes se centran en mostrar las relaciones y generalizaciones según, por ejemplo, las tablas presentadas, señalar las excepciones o faltas de correlación y concretar los aspectos no resueltos sin alterar los datos, señalar las concordancias o discordancias con las publicaciones anteriores, enunciar las aplicaciones prácticas de los resultados, formular las conclusiones con claridad y resumir las pruebas que respalden cada conclusión. Algunos investigadores, en especial los que llevan a cabo estudios cualitativos, resumen la bibliografía pertinente en la sección de discusión y no en la introducción, o bien en ambas, o en algunos casos utilizan los estudios previos como base para comparar sus resultados. La discusión se redacta en tiempo presente como las referencias a los autores y en pasado cuando se abordan los resultados de una investigación. Ahora, ¿cómo se construye la discusión de resultados? No existe una regla que diga que la discusión debe ocupar un porcentaje fijo en la longitud total del artículo. Para empezar a escribir la sección de discusión, se podría empezar haciendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del estudio? ¿Cómo se ajustan sus resultados a otras pruebas publicadas? ¿Cómo queda la investigación ahora? ¿Se prueban, modifican o abandonan las hipótesis? De todas formas, a continuación les comentaré algunas sugerencias para su elaboración. Comience la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente por las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran. Como ya comentábamos, escriba esta sección en presente, por ejemplo, enunciando, estos datos implican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica. Incluya las recomendaciones que crea oportunas. Evite sacar más interpretaciones de las que sus resultados permiten. Interprete, sus datos en la discusión y decida si cada una de las hipótesis se apoyan o se rechazan. Si no se puede tomar una decisión, el investigador tiene que postular algunas explicaciones posibles. En caso de que la hipótesis no haya sido puesta a prueba adecuadamente, sugiera cómo el experimento debe ser modificado para que esto se logre. Explique todas las observaciones tanto como sea posible. Cuando usted se refiera a la información, es importante distinguir los datos que su propio estudio generó de las observaciones o publicaciones de otros autores. Muchos estudios llevan a alguna pregunta nueva, abre nuevas vías de investigación. Es importante sugerir una nueva hipótesis y la posibilidad de nuevos experimentos o investigaciones para seguir abordando la pregunta principal. Debe estar dispuesto a evaluar críticamente las decisiones que haya tomado al diseñar su estudio y recomendar alternativas a otras personas interesadas en el mismo problema. Presente de forma clara y válida su razonamiento y sus argumentos. Sin importar qué tan importante sea la investigación, si ésta no es considerada cuidadosamente y discutida dentro del artículo, los resultados de toda la investigación se verán debilitados. Termine la discusión haciendo un breve resumen de las conclusiones sobre el aporte del trabajo. Teniendo en cuenta la complejidad de esta sección y que el autor tiene plena libertad para presentar, confrontar, resaltar o minimizar el impacto de sus resultados, es una sección en la que es muy posible que el autor de manera consciente o inconsciente influencie con sus afectos los hechos y desvíe sus resultados haciendo una discusión que no es completamente neutral. Este es uno de los peores sesgos que puede ocurrir en la investigación científica y esta sección se presta para ello si el investigador no lo toma en cuenta. Hay varias formas de lograr que la sección de discusión de un manuscrito sea efectiva, interesante y relevante. La mayoría de las guías de redacción recomiendan enumerar los hallazgos de su estudio en orden decreciente de importancia. No querrá que su lector pierda de vista los resultados clave que encontró. Por tanto priorice y destaque el hallazgo más importante. Por último se encuentran las conclusiones. Estas pueden estar al final de la discusión o en una sección separada de acuerdo con las características de cada revista. Se deben reflejar las conclusiones más significativas y la importancia práctica del estudio. Las conclusiones son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado debido a que son producto de los resultados y la discusión. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones de la que los resultados permitan. La forma más simple de presentar las conclusiones es enumerándolas consecutivamente aunque se pueden optar por recapitular brevemente el contenido del artículo mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación y evitar repetir literalmente el contenido del resumen. Se sugiere no hacer conclusiones sobre los costos y beneficios económicos a menos que el manuscrito incluya datos económicos con sus correspondientes análisis. Tampoco se deben hacer afirmaciones o alusiones a aspectos de la investigación que no se hayan llevado a término. Las conclusiones pueden incluir recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras tales como métodos alternos que podrían dar mejores resultados, tareas que no se hicieron y que debieron hacerse y aspectos que merecen explorarse en las futuras investigaciones. En resumen, en la discusión y conclusiones del artículo científico se muestra el aporte real al conocimiento en el campo del saber en el cual se estudia un tema, se indaga o trata de dar solución a una situación específica, debe mantener el rigor científico, metodológico y ético, debe dejar en evidencia lo que ha encontrado y lo que no ha sido posible encontrar con la investigación y lo que otros autores han hallado con estudios previos. Finalmente, el propósito de la sección es interpretar los resultados a la luz del conocimiento vigente con la intención de que el lector con su pensamiento crítico lleve a sus propias conclusiones, ya que estas son las que realmente valen. Bueno amigos, hasta aquí esta breve introducción a este importante apartado del artículo científico. Les pido sugiriéndoles que profundicen con las lecturas que les dejo en la descripción, las cuales utilicé para la preparación de este podcast. Además, suscríbase al canal y deje su comentario para seguir debatiendo y enriqueciendo el tema de publicación científica. Cuídese y nos vemos pronto en un nuevo vídeo o podcast. Chao